Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les digas la verdad Y dices que volví porque te quiero Volví porque te amo, porque extraño mi calor Y si se pierde en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes